Jamás imaginé que llegaría este día donde apostaría yo toda mi vida por amarte y por hablarte otra vez pero que diablos ya perdí todo mi tiempo y por mis errores ahora estoy sufriendo quisiera regresar pero antes de andar y salir de tu vida de andar solo quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo antes de olvidar quisiera llorarte una vez más y soñarte antes del libro cerrar quisiera contarte que no me gustó su final antes jamás imaginé que llegaría a perderte y llegué a sentirme tan seguro de tenerte pero ves mi vida que no fue así pero que diablos ya perdí todo mi tiempo y por mis errores ahora estoy sufriendo quisiera regresar pero antes de andar y salir de tu vida de andar solo quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo antes de olvidar quisiera llorarte una vez más y soñarte antes del libro cerrar quisiera contarte que no me gustó su final antes hay una mujer que domina mis sentidos y solo toca mi piel y como a mí también a otro hombre esto le puede suceder que solo por un beso se puede enamorar si necesita de hablarse solo los labios rozarse cupido nos flechará y solo por un beso con ella soy feliz tan solo como un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien y ni siquiera la conozco bien un beso significa si hay alguien más ay mami solo por un beso y solo por un beso Tan solo por un besito me llevo al infinito, ni siquiera la conozco bien Su beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo no importa la religión Con un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios, alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual, me cautiva y me excita, no me canso de besar Su lengua es mi debilidad, ella sabe los truquitos y tal vez si hay alguien más Después de ti He conocido a mil personas, pero no, ninguna de ellas me ha hecho a mi sentir Ni me ha hecho vibrar, solo tu sabes como hacerme suspirar Después de ti, nadie ha podido ayudarme a salir De este abismo del que no puedo escapar, no lo pude lograr Me está matando la tristeza, quisiera gritar Que después de ti no hay nadie más, que se entregue totalmente a mi Tú tienes guía todo mi amor, y olvidarte es imposible Porque tú eres mi razón, después de ti Después de ti, todo mi mundo se ha vuelto gris Solo tú me haces feliz, pero ya no te tengo aquí Regresa a mí, porque mi vida no es igual sin ti Estoy a punto de morir, regresa porque al no estar Todo me sale mal, no he podido encontrar A quien entregarle amor, después de ti Música Después de ti, no hay nadie más, que se entregue totalmente a mi Tú tienes guía todo mi amor, y olvidarte es imposible Porque tú eres mi razón Después de ti, todo mi mundo se ha vuelto gris Solo tú me haces feliz, pero ya no te tengo aquí Regresa a mí, porque mi vida no es igual sin ti Estoy a punto de morir, regresa porque al no estar Todo me sale mal, no he podido encontrar A quien entregarle amor, después de ti Música 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 Poder estar de ti tan cerca Y aceptar que estés tan lejos, no hace perder la esperanza De poderte un día, de poderte un día tener Para entregarte, todo lo que quiero darte Poder libremente amarte, darte mi corazón Y tener la ilusión, que quizás escrito en tu destino esté Que yo junto a ti estaré Que se junten los caminos, y a tu lado andaré Y viviré, imaginando el momento, que a mi lado todo el tiempo tú estés Y hago realidad mi sueño, noche y día soñaré Inventaré, por lo pronto una historia Aunque quede en mi memoria sin cumplir Mientras no siga deseando Con solo mirarte me conformaré Música 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 Que quizás escrito en tu destino esté Que yo junto a ti estaré Que se junten los caminos, y a tu lado andaré Y viviré, imaginando el momento, que a mi lado todo el tiempo tú estés Que hago realidad mi sueño, noche y día soñaré Inventaré, por lo pronto una historia Aunque quede en mi memoria sin cumplir Mientras no siga deseando Con solo mirarte me conformaré Oh 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 Música Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo Solo una vez he sentido el incendio de tu piel Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos Debes ser, debes ser, debes ser Solo una vez he podido entregarme entre tus brazos Solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños Solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos Te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez y el miedo me quiere matar No sé si volverá a pasar Te besé, te besé, te besé Todo el alma y la piel te besé Solo una vez tú cambiaste lo que significa el tiempo Un segundo es igual a la medida de extrañarte tanto Solo una vez y no hay más que este mágico momento Te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez y el miedo me quiere matar No sé si volverá a pasar Te besé, te besé, te besé Con todo el alma y la piel te besé Y te amé No me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriéndote en mis brazos sin poderte tener Y busco una salida para no morirme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás con mis labios Mira mami yo te quiero besar Y trato y trato para no sentirme así Es malo saber que ya no me quieres en mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami no me hagas esto Sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero verte junto a mí Abrazados en las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí Oh baby voy a ayudar Y yo voy a dormir Tanto saber que ya no eres para mí Y ese lindo cuerpecito que contigo compartí Me duele tanto saber que no eres para mí Te extraño Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Ay amor Como me duele Estar sin ti Mami Tú no me amas Mami Tú no me amas Mira como estoy sufriendo Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Mami no me hagas eso Mami no me hagas eso Música 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 Quise pensar que no me importa más Quise ignorar mi propio llanto Quise creer que es fácil consolar El sufrimiento en tus labios Y es que sería capaz de apagar el sol Para enseñarte que no hay vida sin tu amor Voy de perderte, sé que soy culpable Y en mi suerte, tu sueño En este gris atardecer se nubla Tu cielo, te sigo de tu fuego Y es tu ausencia, tu tormenta Que llueve dentro de mi corazón Quise olvidar que tú eras mi verdad Quise ocultar mis sentimientos Porque hasta ahora me doy cuenta De mi error Y arrepentido Estoy perdiendo la razón Que duele, perderte Y sé que soy culpable Y en mi suerte, tu sueño En este gris atardecer se nubla Tu cielo, te sigo de tu fuego Y es tu ausencia, tu tormenta Que llueve dentro de mi corazón Es el adonía del dolor Pasión amarga en mi interior Condenado a la tristeza sin tu amor Perdóname, tu alma está viviendo en soledad Que duele, perderte Que duele, perderte Y sé que soy culpable Y en mi suerte, tu sueño En este gris atardecer se nubla Tu cielo, te sigo de tu fuego Y es tu ausencia, tu tormenta Que llueve dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Y duele perderte hoy Y duele perderte hoy ¡Gracias! Voy a guardar mi orgullo en un cajón Y cerrado en el armario Lo que pueda causar daño Tratar de convencer al corazón Que te estás tomando un tiempo Para mejorar lo nuestro Y que vas a regresar Al momento de pensar Que no vas a encontrar Quien como yo te pueda amar Para que cuando vuelvas No encuentres todavía Que aún la puerta abierta Y una luz encendida Para que cuando vuelvas No encuentres nada extraño Tal como lo dejaste Y aún yo enamorado Para que cuando vuelvas Me voy a dejar morir cualquier tempor Que en tu ausencia Que me haya quedado Que me haya quedado Por sentirme abandonado Por sentirme abandonado Con tu recuerdo Con tu recuerdo abrigar Con tu recuerdo abrigar Enamorado Enamorado Para que cuando vuelvas Para que cuando vuelvas Enamorado Enamorado Enamorado